Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Factorio Space Age Y bueno, vamos a seguir automatizando cositas en este episodio Y lo primero que me gustaría automatizar ya es la ciencia Vamos a hacer ya nuestra zona de ciencia Para ello voy a ponerme a crear laboratorios Voy a pillar más placas de hierro que necesito Y nos ponemos ya con la ciencia A dejarla automatizada Vamos a pillar un poquito de hierro, que siempre viene bien Llevar hierro encima para craftear cosas Y de hecho también tengo que organizar una defensa Y veo que estoy creando munición y torretas Vendría bien organizar ya una defensa Por si acaso, porque no sabemos dónde están los bichos Y puede ser que nos ataquen en breves Pero bueno, de momento vamos a organizar una zona de ciencia aquí Para ello, primero tenemos que hacer pociones rojas La zona de ciencia va a venir aquí, por aquí en medio Por aquí en medio A ver No, esto no lo quiero poner ¿Cómo quito los pines estos? Aquí Vale A ver cómo se pinguea Bueno, va a venir por... Ahí está Por aquí en medio va a venir la... Por ahí en medio va a ir la zona de ciencia Vale Y aquí pues vamos a colocar la automatización de las pociones rojas Así que vamos a hacer una zona por aquí Yo creo que con cinco... Vale ¿Qué necesitan las pociones rojas? Necesitan placas de cobre y engranajes de hierro Vale Pues vamos a meter por aquí dos... Dos cintas en medio Y en una vendrán engranajes y en otra vendrán placas de cobre Vale Por otro lado vamos a colocar esto por aquí Vale Y necesitamos tanto brazo amarillo como brazo rojo para coger de la segunda fila Así que colocamos brazo amarillo por aquí Y brazo rojo por aquí Aquí por ejemplo Ahí vamos Vale Ahora habría que colocar un bracito amarillo que sacase la ciencia Y otro bracito amarillo que sacase la ciencia por aquí Vale Y todo esto va a salir... Y todo esto va a salir... Para... Acá Para acá Que es para donde va a venir la ciencia Para allá Vale Ahora vamos a colocar la receta Que es ciencia roja Ahora como era esto Así Y pegamos Todo ciencia roja Perfectísimo Vale Hay que traer engranajes y cobre Hay que traer engranajes y cobre Vale Tenemos que aumentar esto un poquito Vale Vale Los engranajes lo mismo Vale Y a ver hay que traer reengranajes y cobre Vamos a aumentar un poquito más Vamos a necesitar más Vale Menos mal que he hecho cintas Porque si no esto no lo podría estar haciendo De hecho me va a quedar sin cintas ya Vamos a por más Menos mal que he puesto a hacer cintas pronto eh Porque Todo esto si no No lo pudiéramos estar haciendo Vale Vamos a ver Aquí tengo un montón de cintas Vale Pillamos cintas Que no falten Y vamos a Traer Primero el cobre Primero el cobre Que lo vamos a traer Por aquí Vale Lo que tengo que hacer también Más caminos subterráneos Para tener siempre de sobra Caminos subterráneos Vale El cobre va a venir por aquí Y va a entrar Por aquí Y Los engranajes Van a venir Un poquito más por arriba Van a venir Van a venir por ahí Habría que colocar cinta Y ahora sí Traérnoslos para acá Y ya lo tenemos todo Y saldrán Pociones rojas Solo faltaría la electricidad Y la Mira me han dado un logro Produce 20.000 placas de hierro por hora Vale Y Ahora habría que hacer La zona De investigación Que he dicho Que la voy a hacer aquí Por ejemplo La voy a hacer por aquí Ya me atacan Ya me están atacando Vamos para allá rápido Vale Hay que hacer torretas No sé dónde habrá venido este ataque No sé dónde habrá venido este ataque Pero ya me están atacando Vale Voy a crear Aquí de reparación Para reparar Todo lo que me vayan Destruyendo No sé dónde habrá venido este ataque Por cierto Voy a colocar Un par de radares más Que he creado Uno lo puedo colocar por aquí Y otro lo puedo colocar por aquí He hecho kit de reparación Que lo voy a dejar aquí Para ir No Para ir reparando lo que pueda Vale Pues Esto se ha quedado bugueado O que lo he girado O que ha pasado aquí Esto porque no va para adelante Ah porque no tiene cinta Ahí Vale Y Habrá venido por aquí el ataque Así que voy a colocar una torreta por aquí Voy a hacer más munición Para Para tener siempre Munición hecha Y de momento voy a colocar Un poquito de munición Por ahí Por si me vienen más ataques Y los radares irán investigando el mapa Poco a poco ¿Cómo vamos de electricidad? Por cierto Vamos bien de momento Vale Cuando conecte esto Quizás Y los laboratorios Quizás vamos un poquito peor Vale Ahora Sí que sí Hemos dicho que la zona de laboratorio La voy a hacer por aquí Aquí va a hacer mi zona de laboratorios Los voy a colocar Con uno de separación Vale Esto lo voy a quitar Que molesta A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voy a colocar 12 laboratorios De momento Creo que serán suficientes Para ir investigando rápido Me faltaría uno más Un laboratorio más Vale Vamos a hacer brazos Que no Vamos a necesitar siempre Caminos subterranos También vamos a necesitar Vamos haciendo un poquito de todo Para tener siempre Ahora pillaré un poquito de hierro Para poder hacer más cosas Vamos a tener siempre esto Trabajando Haciendo cosas Vale A ver si se me crea el laboratorio Que me falta Y Y lo colocamos Mientras vamos a ir Colocando electricidad A esta zona Vale 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 Esto ya está creando potis rojas Y las potis rojas Van a entrar aquí En los laboratorios De momento van a entrar De momento van a entrar Por aquí A ver Por ahí Un poquito más para abajo Creo que es ahí No Una más para abajo Una He puesto dos Creo que es ahí Ahí es Perfecto Pues nada Las potis rojas Entrarán por aquí Vamos a colocar Bracitos Que entren Aquí a los laboratorios Y ahora Para que Se compartan Entre laboratorios Vamos a colocar Un bracito aquí Entre medias Y un bracito Uff Los he puesto mal Colocados Vale Los voy a volver a colocar Los he separado demasiado Los he separado demasiado Hay que Dejarlos Bien bien Vale Vamos a colocar Ahí Ahí Deberían estar bien Ahí Deberían estar bien Colocados Colocamos por aquí Por acá Vale Por aquí Para que se vayan Transfiriendo Y también Por aquí Para que se vayan Transfiriendo Para todos lados Con ellos Irán transfiriendo Para todos lados Las potis De hecho Voy a quitar El camino tan largo Hasta ahí sobra Y Voy a meter Las que llevo Encima En este laboratorio Por ejemplo Vale Pues ahora Solo habría que Colocar electricidad Aquí Vamos a hacer Más palos Y vamos a traer Electricidad Para acá Y con ello Se pondrán Todos los laboratorios A investigar Y esto irá Pues mucho más Rápido La investigación Ahora Con todos los laboratorios Lo habéis investigado Vale Ciencia roja Hecha Siguiente cosa Que quiero hacer Vale Vamos a ponernos Ya A hacer Automatizar Los muros De piedra Así que Vamos a pillar Una mena de piedra O esta O esta Una de las dos Me da igual Quizás Pille esa de abajo Para empezar A hacer ladrillos De piedra Y esos ladrillos Convertirlos En muros Porque Vamos a tener que Poner muros Por todos lados En algún momento Y es mejor Ir haciéndolos ya Y ir Stackeando Los muros Así que Para ello Voy a colocar Una minadora Por aquí Un par de minadoras Será suficiente Un par de minadoras Ahora Pues Unos cuantos hornos Cuatro hornos Creo que Será suficiente Cuatro hornitos Serán suficientes Y me van a llevar Esto A Dos Que creo que Son suficiente Que me vayan Creando murallas Vale Claro Los hornos Van a necesitar Carbón Bueno Podemos No había pensado Que los hornos Van a necesitar Carbón En eso No habíamos pensado Vale Pues Vamos a hacer Una cosa Vamos a ponerles La piedra Que vaya por aquí Debajo Y el carbón Vendrá de arriba De hecho Vamos a traernos Ya el carbón De hecho El carbón Vendrá Para allá Vale Hemos completado La investigación Más daño físico El proyectil Vamos con velocidad Disparo El proyectil Y ya Empezamos con las potes Verdes Después Vale Voy a traerme El carbón Este carbón Que va a parar La energía De momento Lo vamos a traer Para acá también Para hacer muros Muros de De piedra Vale Y ahora Esto va a coger Por aquí Y Por aquí Vas a soltar Los ladrillos Por aquí Los vas a coger Tú por aquí Y Vas a soltar Los ladrillos Aquí Donde Vamos a hacer Un cofre Guardándolos Y con ello Ya está todo Solo faltaría Darle electricidad Vale Vale Claro Esto le tengo que poner Que haga Esto Caga muros Con ladrillos De piedra Que vaya Haciendo muros Quizás tengo que colocar Más Más Minadoras Quizás He pecado Demasiado Pocas Minadoras Con estas Creo que serán Suficientes Minadoras Minadoras Para cuatro hornos Esto me irá Creando muros Que se me irán Guardando Aquí Perfecto Vale Llegan con ello Piedra Al último horno No lleva Piedra Al último horno ¿Verdad? Claro Es que Estas De aquí No están conectadas Ahora debería llegar Piedra Al último horno Ahora con esas Conectadas Ahí llega Piedra Al último horno Perfecto Llega poca No te creas Que llega Mucha De hecho No llega Tendría que poner Un par De minadoras Más Bueno Llega De vez en cuando Pero Voy a poner Un par De minadoras Más Que no van a ver Ni mal Vale ¿Cómo vamos? Estamos ya Superando La La demanda eléctrica Tenemos que Duplicar nuestra Energía Como vamos a Duplicar nuestra Energía Vamos a Duplicar también El carbón Que sacamos De aquí Vale Y vamos a Duplicar nuestra Energía Porque no No nos da Vale Vale Para ello Necesito Hierro Para poder hacer Cosas Así que Va por hierro El hierro Como veis Ya no se acumula Podría poner un cofre Un cofre Acumulando hierro Porque Porque quiero que Algo se acumule Para tener yo Cuando necesite Vamos a poner un cofre Acumulando hierro Para Como digo Tener yo Hierro Para cuando necesite Bueno Vamos a Pillar un poquito Aquí al final No se ha acumulado Porque no hemos Seguido avanzando Pero el hierro Ahora se está Gastando bastante Tendremos que Quizás Empezar ya A pensar En Duplicar La La producción De hierro O poner Más minadoras Porque es que No llega No llega El hierro A las A los últimos Hornos O bueno Cuando Mejoremos Las cintas Rojas Las cintas Avanzadas Después de estas Quizás ya podamos Hacer que el hierro Llega al final Pero Voy a poner Más minadoras De hierro Aquí no la puedo poner Porque sacaría Cobre También No queremos Que saque Cobre Y se mezclen Los materiales Vale Hemos aumentado Un poquito El hierro Necesitamos Más minadoras Pero No tengo yo Hierro encima No puedo Pillar Engranajes Que es lo que Me piden Las minadoras Para que Intentar que Lleguen más Hierro A los hornos Y con ello Y con ello Y aquí Unos engranajes Perfectísimo Y Me faltan Placas Para eso Hecho un cofre Aquí Voy a hacer lo mismo Con el cobre Voy a hacer un cofre Aquí Donde voy Almacenando Cobre Para cuando Me haga falta Cobre Tenerlo aquí Siempre a mano Vale Hemos investigado Esto Vamos con La ciencia verde Y Cositas Quiero poner Una torreta Aquí En lo de la ciencia Porque tengo miedo Miedo de que Me empiecen A venir Ataques Vale Una torreta Aquí Donde la ciencia Por si acaso Y Y De momento La ciencia verde Se está investigando Vale Próxima cosa Que me gustaría Automatizar Sería Los Chips Verdes Estos Chips De aquí Los circuitos Electrónicos Me piden Placas de hierro Y cables de cobre Tengo que aumentar La producción De placas de hierro Vamos a quitar Esto Ya Que era Opcional Además Aquí hay placas De hierro Dentro Lo de la piedra Ahora lo puedo quitar También Este hierro De aquí Lo puedo tirar En los hornos Ahora hemos investigado La ciencia verde Habría que ver también Que me pide la ciencia verde Pero de momento Ahora lo veremos De momento Me gustaría automatizar Los chips verdes Vale Como veis Ya hemos investigado Todo lo que me pide Ciencia roja solo Ahora me pide Ciencia roja Y ciencia verde Lo siguiente Así que Vamos a Vamos a ponernos A hacer la ciencia verde Pero primero Vamos a automatizar Los chips verdes Porque seguramente Me pidan chips verdes Me piden Cintas transportadoras Insertadores Y los insertadores Creo que me pedían Chip verdes Creanlo ¿Verdad? Si Me van a pedir Chip verdes De hecho me piden Tres cosas Los insertadores ¿Cómo Lo hacemos? Para pillar Tres cosas Si no tenemos Brazos Que pillen De una tercera Línea Habría que pensar Cómo lo haríamos Para que me pillen Tres cosas Poniendo Dos cosas En una sola cinta ¿No? Combinando Las placas de hilos Y los engranajes En una sola cinta Es como se puede hacer ¿Vale? Vale La ciencia verde Me pide Insertadores Y me pide Cintas teletransportadoras ¿Vale? Pues nada Eso lo haremos Lo haremos más adelante Pero primero Hay que automatizar Los chips verdes Que los vamos a hacer Los vamos a colocar En el bus Por aquí Y para ello Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Aquí Aquí van a venir Los chips verdes Aquí van a venir Los chips verdes Para ello Vamos a hacer La fábrica De chips verdes La podemos hacer Por aquí Después de la de Acero Como la de acero La estoy haciendo ampliable Pues la voy a hacer Después de la de acero Los chips verdes Necesitan Hemos dicho Circuitos electrónicos Y cables de cobre Circuitos electrónicos Y cables de cobre Vale Pues vamos a traernos Plaquitas Por aquí Traemos plaquitas Por ahí Y Y nada Pues Nos tenemos que traer También Los cables De Los cables De De cobre Así que Nos los vamos Llevando para allá Vamos para allá Vale Vamos Llevando para allá Menos mal Que he hecho Un montón de cintas Para poder hacer Todo esto Vale Esta mena de uranio Ya veremos Como la esquivamos De momento Ahí está No la vamos a usar Hasta más adelante Vale Y vamos a hacer La fábrica Aquí De los chips verdes No Esto va al revés Vamos a hacer La fábrica Aquí De los chips verdes La vamos a hacer Ampliable Y además Va a entrar Al bus Por aquí mismo Por esta misma altura Da igual En que altura Entra al bus Y como Como va a ser circular Al fin y al cabo Da un poco igual A que altura entre Así que Vale Pues Necesitamos Máquinas de ensamblaje Y hace unas pocas más Para tener siempre Y venga ¿Cuántos hacemos? 10 De momento Esto Hemos dejado espacio Aquí para ampliar El acero Así que Vamos a hacerla Por aquí Vale 5 por un lado Necesitan Dos materiales Así que Tienen que venir Dos Líneas De material Y otra 5 por aquí Vale Vale A ver A ver A ver Vamos por aquí Esto va a coger De aquí De ahí No puede coger Ahora sí Va a coger de aquí Tú vas a coger De aquí Y tú vas a coger Por aquí Y tú por Aquí Vas a sacar El material Por aquí Y por aquí Me he quedado Sin cinta Bueno Pues tengo mucha Así que vamos A por más Vale Tendría que hacerme La armadura La armadura Mejorada Que necesito Un montón de cobre Y barras de acero Vale El acero Lo voy a pillar Directamente de aquí Pillado suficiente Sí Y las placas de cobre Pues Voy pillando De momento De aquí Aunque tengo Un cofre aquí Guardándome Placas de hierro Lo mismo Me pillo todas Vale Nos hacemos La armadura Mejorada Y La tenemos hecha ya Nos la vamos a poner Y esta La dejaremos Luego por ahí En algún cofre Vale Vale Aquí tenemos Que traer Placas de hierro Y tenemos Que traer Cables 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 de cobre Las placas de hierro Las vamos a traer Por aquí He ido por cintas Y no he cogido cintas Vamos a coger cintas Me lleno el inventario Que no falten Las vamos a gastar rápido También te lo digo Vale Pues Ahora podemos Se ha colocado En modo fantasma Porque tenía presionado Mayúsculas Vale La cobre Va a entrar Por aquí El cobre El hierro Y los cables Y los cables de cobre Van a entrar Pues Si esta es la línea Uno más para adelante Aquí Tengo que avanzar esto Para Para aclararme Un poco Por donde va a ir Esto va al revés Esta es la línea De vuelta Para que sea circular El bus Vale Así yo creo que ya Más o menos Me aclaro Por donde tienen que ir Los subterráneos Vale Por aquí Entra el cable De cobre Y aquí Vamos a poner Que se hagan Chips verdes Y esto Lo Copiamos Y lo pegamos Ahí lo tenemos Vale Pues Estos chips verdes Ahora Les vamos a dar salida Les podemos dar salida Para el otro lado Que entren Pues lo más cerca posible De lo demás Vale Que entren por aquí Que por aquí No tenemos mucho espacio Por lo que veo Vale Y esto lo tenemos que hacer Ampliable Vamos a hacerlo Ampliable Para no comernos Espacio Con otras fábricas En un futuro Vale Lo hacemos ahí Ampliable Es que vamos a necesitar Muchos chips verdes En un futuro Así que Lo podemos Lo hacemos un poquito Ampliable Y después Si necesitamos hacer Otra fábrica La haremos Aparte Vale Ampliable Pero lo he puesto Al revés Que van a venir Para acá Los chips verdes Para acá Vale Pues los vamos a sacar Por aquí Los vamos a sacar Por aquí Para allá Por aquí Por allá Por ahí Por acá Por ahí Por allá Y esto Habría que Ampliarle Vale Ampliamos No Esto es al revés Esta es la de vuelta Vale Y hay que ampliar El bus también Donde Va a ir Los propios Circuitos Verdes Que van a entrar Por aquí Como digo Da igual Por donde entren Porque Al fin y al cabo Al fin y al cabo Va a ser circular Y van a estar Dando vueltas Por todo el bus Vale Por aquí Por allá Por aquí Van a entrar Los chips verdes Y ahora Solo que darle Electricidad A esto Y ya Ya estarían Creándose Chips verdes Solo que darle Electricidad Y ya Estaríamos creando Los chips verdes Perfecto Y con los chips verdes Creados Ya podríamos empezar A automatizar La ciencia Verde Y podríamos Empezar A avanzar En las nuevas Investigaciones Tenemos Tecnología militar 2 Que me da munición Mejorada Y granadas Automatización 2 Máquina de ensamblaje Nivel 2 Para que fabrique Más rápido Relleno de tierra Para rellenar El agua con tierra Procesamiento De materiales Los hornos De acero Hornos Mejorados Red de circuitos Para automatizar Con logaritmos Y demás Motores Cinturón de herramientas Me da más ranuras De inventario Que me pueden venir bien Nuevas Postes eléctricos Que se pueden hacer Con acero Barras de hierro Y demás Logística De nivel 2 Que me dan Unas cintas transportadoras Más rápidas Y con ello También los subterráneos Y los divisores Esto creo que es lo primero Que voy a hacer Después Daño Físico de proyectil Daño de velocidad De disparo de armas Y La energía solar Eso es todo lo que Podríamos hacer ahora mismo Con la ciencia roja Y verde Bueno, no Podríamos hacer más cosas Pero bueno Lo primero, ¿no? Después la ciencia negra Habría que hacerla también A la hora Que me da cosas militares La ciencia militar Y me vendría bien Para defenderme Todo esto Pero bueno Vamos a ir con la ciencia verde Que la tenemos que automatizar Y Para ello Voy a hacer aquí Una Una zona Donde me tengo que traer circuitos No Voy a hacer una zona Donde tengo que hacer brazos Tengo que hacer brazos Y caminos Y cintas transportadoras Y estos brazos Los voy a guardar en un cofre También Para tener Para mí Cuando necesite Vale Pues tengo que automatizar Los insertadores Y tengo que automatizar Los 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 Cintas transportadoras Para Empezar a hacer Ciencia verde Así que lo vamos a hacer Aquí mismo Aquí mismo De hecho Estos postes eléctricos Los vamos a poner Un poquito más Pegados aquí Para que no molesten tanto A la hora de hacer esto Vale Pues Lo dicho Tenemos que hacer Una fábrica de insertadores Y una fábrica de De cintas transportadoras Pero Antes de hacer esto Vamos a mejorar El hierro que hacemos Porque ya estamos empezando A gastar bastante hierro Y esto nos va a gastar más Vamos a mejorar Por lo menos El hierro que llega A los hornos Porque como veis No están todos los hornos Funcionando Porque no le llega Hierro suficiente Así que vamos a mejorar eso Para ello Vamos a hacer Unas minadoras Unas minadoras extras Para que le llegue Hierro suficiente Incluso Puedo hacer Una segunda línea Una segunda línea Aquí De minadoras De apoyo Que apoyen esa línea Por ahí Electricidad Electricidad por ahí Electricidad por aquí Ya me están atacando ¿Dónde? 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 Aquí En el cobra En el En el carón Que va Bueno No En la piedra No Se repara Se repara El botón izquierdo Que siempre Se me olvida Bueno Colocamos la dañada Y la reparamos Vale Pues aquí hay que colocar Una torreta Aquí hay que colocar Una torreta Con algo de munición Bueno 50 es mucho 25 de munición Me parece suficiente Vamos a hacer un poquito Más de munición Y Cosas 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 Cositas Que os quiero decir Vamos a poner aquí Un poquito más De Hierro A ver A ver Quiero poner aquí esto Para que se distribuya bien No Pero lo quiero poner Ahí adelante Para que se distribuya Vaya bien Vaya Bien llena La cinta Y llegan los órganos Del final Y con ello Me fabriquen Más placas Para ello Tengo que hacer Más minadoras Para que vaya Bien llena La cinta Y lo que han hecho Es mejorar La La electricidad Hay que mejorarla Me he liado Con otras cosas Y no la he mejorado Vale Vamos a hacer Un par de calderas Y seis De estos Mejoramos La electricidad Vamos a hacer Tuberías Para poder Conectar Todo Vale Hacemos esto Por aquí Esto por acá Recordar que Si hacemos esto Va a aumentar La contaminación Y nos van a atacar Nos van a atacar Bastante más veces Pero bueno Hay que hacerlo Si queremos Mejorar La energía Vale Vamos a ello Por aquí Y por acá Y vamos A colocar La electricidad Por aquí Vale Y tengo que poner Estos brazos No Pero vamos a hacer Bueno Brazos eléctricos Que más da Que me pillen Carbón Vale Con esto Ya estamos Mejor Energéticamente Lo que vamos a generar Es muchísima Más Contaminación Y de hecho Mira Los radares Ya me han investigado Más mapa Y ya vemos Una base enemiga Ahí Que está ya A punto de llegar La contaminación Y un par de bases Ahí que también Está cerquita Llega la contaminación Hay que empezar A limpiar esas bases O a proteger La base Con murallas Y torretas Una de dos Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí La línea Ya bien Bien Ya va Bien llenita La línea De hierro Y ya llega A todos los hornos Con ello fabricaremos Más placas Que es lo que nos interesaba Podemos incluso Duplicar esto Copiar esto ¿Cómo puedo poner Aquí copiar? Esto lo quiero Activar ¿Cómo lo activo? Ah No lo puedo activar De momento Vale Bueno Cuando pueda Copio esto Lo pego aquí Y duplicamos La producción De placas de hierro Pero bueno Con ello Estamos bastante bien Vamos a dejar El episodio Por aquí En el próximo episodio Empezamos a automatizar La ciencia Verde Y Y bueno Pues Seguimos avanzando Espero que os esté gustando Si es así Si podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!